Y este es el auténtico sonido de los mirros del Perú y con mucho sabor ¡Vamos! La bailar y bailar y con mucho sabor para todo el norte argentino, para el centro y para el sur ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! Y ahora sí con amor y sabor, el sonido de los mirros del Perú y un saludo cariñoso a la sandra de Jujuy, ¡claro que sí! Anda, guarda de mi vida, dame, dame tu querer Anda, guarda de mi vida, dame, dame tu querer, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Hoy eras multicolores con mucho lleno de color Hoy eras multicolores con mucho lleno de color Cantaremos, bailaremos, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud ¡Llévala con mucho sabor! ¡Llévala con sabor y un saludo cariñoso para la familia Daime! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Llévala! Anda, guarda de mi vida, dame, dame tu querer Anda, guarda de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Hoy eras multicolores con mucho lleno de color Hoy eras multicolores con mucho lleno de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Ya seguí vacilando Y para la platita linda No demigas pelo Con mucho amor ¡Llévala con mucho amor! 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 Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar ¡Eso es eso! ¡Rívala con mucho amor! ¡Oh, vaya! ¡A seguir vacilando con amor y favor! ¡Claro que sí! Y nos vamos con la cumbia de oriente Para todos los chinitos y las chinitas ¡Eso es la cumbia de oriente! Esta es la cumbia de oriente ¡Ahí se cortaba en Colombia Para el Japón y la China ¡Ahí se cortaba en Colombia Para el Perú y Argentina! Esta es la cumbia de oriente Esta es la cumbia de oriente Esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina Donde se canta una cumbia, están los mirlos presentes Donde se canta una cumbia, están los mirlos presentes Porque los mirlos ya tocan, este bello rimo ardiente Porque los mirlos ya tocan, este bello rimo ardiente Esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina Y ahora sí, poco a poquito, enseñe a querer Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivado El embrujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor Eso, eso Poco a poquito te enseño a querer, poco a poquito te enseño a besar Porque estás triste no te olvidaré, porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseño a querer, poco a poquito te enseño a besar Porque estás triste no te olvidaré, porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseño a querer, poco a poquito te enseño a besar Porque estás triste no te olvidaré, porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseño a querer, poco a poquito te enseño a besar Porque estás triste no te olvidaré, porque de pena yo me moriré Ya llegó la hora amor, hoy ya tengo que partir Ya llegó la hora amor, hoy ya tengo que partir La bolichera me espera, sin mí no se puede ir A pescar, a pescar, a pescar yo me voy Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Yo he fallado Hay cumbia cumbia pa' bailar Cumbia cumbia pa' gozar Cumbia cumbia pa' bailar Cumbia cumbia pa' gozar En el puerto pesco amores y peces en alta mar En el puerto pesco amores y peces en alta mar A pescar, a pescar, a pescar yo me voy Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Yo me subo al puente y voy timoneando Y voy divisando fuerte torrentón Con alegre canto bailo yo mi cumbia Siempre voy pensando en mi gran amor Dile, dile que anoche estuviste conmigo Con mucho sabor Dile, dile que anoche estuviste conmigo 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 Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche termine con Y nos vamos, con estas cumbias pegaditas, con mucho sabor Y llegaron las cumbias pegaditas, el auténtico sonido de los pirros del Perú Esa señora del frente me dio una mirada, esa señora del frente me dio una mirada Cuidado, cuidado, tiene su marido, cuidado, cuidado, que vea su chono Se le ve muy provocativa con su mini falda, se le ve muy provocativa con su mini falda Cuidado, cuidado, tiene su marido, cuidado, cuidado, esa yo le falta Mentirosa, eres tú mentirosa Solo tú mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú mentirosa eres tú Por tu falso corazón me engañaste a mi amor Por eso te digo adiós Mentirosa Mentirosa Eres tú mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú Y esto es para ti mi negra querida A bailar Como, como Con un traguito de ron Olvido mis penas Salud, salud Y con mucho sentimiento Abra la puerta señora Ay, vendame un traguito de ron Vendame uno y de mi otro y todo Hasta quedar borracho Abra la puerta señora Ay, vendame un traguito de ron Vendame uno y de mi otro y todo Hasta quedar borrachito Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya que borracho hay que caray Puedo olvidarme de este amor Abrame pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya que borracho hay que caray Puedo olvidarme de este amor Ven a bailar mi negra querida Ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ven a bailar mi negra querida Ven a gozar mi negra querida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, ay, ay Primera palabra Ay, vidita, te quiero mucho Primera palabra Ay, vidita, te quiero mucho Segunda palabra Ay, vidita, el matrimonio Segunda palabra Ay, vidita, el matrimonio Tercera palabra Ay, vidita, ya no te quiero Tercera palabra Ay, vidita, ya no te quiero La cuarta palabra Ay, vidita, quiero el divorcio La cuarta palabra Ay, vidita, quiero el divorcio Rica mi cumbia Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Y ahora sí Llegó el auténtico sonido de los mirnos del Perú Con amor y sabor Claro que sí Eso Ven mi amorcito ¿Por qué sufres tanto? Ven mi amorcito ¿Por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Y vaya saludo cariñoso Para el sur argentino ¡Vamos! 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 Ven mi amorcito Ven mi amorcito Ven mi amorcito ¿Por qué sufres tanto? Ven mi amorcito ¿Por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Y llegaron las cumbias pegaditas Del sonido de los tiros del Perú Y con mucho sabor Para Pacho Parmán Te lo digo yo Raúl Pastor Con mucho sabor Dorando menos plátano Te traigo esta hermosa cumbia Pa' que la sigas usando Bailemos hoy con dos mil Los de estas cumbias pegaditas Dorando menos plátano Dorando menos plátano Dorando menos plátano Dorando menos plátano ¡Qué fallas! ¡Oh, oh, oh, oh! Con mucho sabor Y un saludo cariñoso Para Pacho y Marzolado Busco y Quillabamba En Perú Y ahora nos vamos con el Tarantita ¡Echo eso! Tu padre será mi fuego Tu madre será mi suegra Y tus hermanos mi puñadito Y este para tu larga espera Con mucho amor ¡Qué triste pasas las horas Con tu recuerdo en mi mente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Esperando volver a verte Y abrazarte fuertemente Larga en la espera Cuando se quiere Pero más larga en la espera Sin saber lo que le esperas Larga en la espera Cuando se quiere Pero más larga en la espera Sin saber lo que le esperas Enamorado de salte estoy Para todas las salteñas ¡Vamos, vamos! Enamorado de salte estoy De famores con la salteña Enamorado de salte estoy De famores con la salteña Cuando a salte yo voy Siento que la cumbia me llama Cuando a salte yo voy Siento que la cumbia me llama ¡Lleva! ¡Echo eso! Salte hermosa Salte hermosa Como salta no hay ninguna La salteña Es una diosa Romántica como ninguna Salte hermosa Salte hermosa Como salta no hay ninguna La salteña Es una diosa Romántica como la luna ¡Rita mi cumbia! A bailar y cumbia pegadita Con el auténtico sonido De los mismos del Perú Y ahora sí A gozar y a vaciar Yo siembro el arroz Yo siembro el maíz Yo y mi mujer A mi chacra me voy Yo siembro el arroz Yo siembro el maíz Yo y mi mujer A mi chacra me voy Ya no quiero saber de ti China Ingrata No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que te ofrecí Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Y esto va con mucho cariño para Héctor Chima y el doctor Augusto Sicha de Perú Con mucho sabor, el sonido de los mirros de Perú ¡Vamos, vamos! Si supieras qué pena me causó tu partida Si supieras qué pena me dejaste solito Ya no creo en el amor engañar Ya mi corazón, ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada En la noche solito sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero tu firma ¡Vamos, vamos! Si supieras qué pena me causó tu partida Si supieras qué pena me dejaste solito Ya no creo en el amor engañar Ya mi corazón, ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada En la noche solito sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero nada si no estás conmigo Y este es para ti, pastorcita Con mucho sabor ¡Oh, vaya! Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le hablo Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás ¡Vamos! Y nos vamos con Tuna Tuntuna Y con el sonido de los libros del Perú Cinco capas tienen la vida Cinco castillitos de oro Cinco capas tienen la vida Cinco castillitos de oro Si la vaca fuera honrada Bueno, no tuvieras el toro Y no busquen mujer bonita Si no quiere morir de celos No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza No es una lisura, no es una vergüenza Tomando cerveza con tanta pobreza Si no tienes plata ni siquiera un pobre Tu casa es de lata pobre, diablo pobre Si no tienes plata ni siquiera un pobre Tu casa es de lata pobre, diablo pobre Si lloran, ellos me andan Y con los mirros Poyerita, pollerita coloradita Poyerita, pollerita de mi chorita Que bien se canta y que bien se baila Con mi chayanguito Que bien se canta y que bien se baila Con mi chayanguito Eso, eso Que bien se canta y que bien se baila Con mi chayanguito Que bien se canta y que bien se baila Con mi chayanguito Y este es para ti, campesinita Con sentimiento Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen A cazar a la ochonita, porque eres campesina A cazar a la ochonita, porque eres campesina ¿Qué delito cometimos para vernos escondidas? ¿Qué delito cometimos para vernos escondidas? Si el amar es con leyes, el amor es un pecado Si el amar es con leyes, el amor es un pecado Y ahora sí con mucho sabor Para nuestra serranía peruana Y para Tarzán de Argentina ¡Oh, oh, oh, vaya! Ahora que tienes platita, ahora que tienes casita Ya no te llaman el cholo, ya no te dicen ellos Cuando te buscan, te llaman, te pasarán la voz Corazón de Cholón Corazón cerrano, corazón de milón Corazón de dulce Y nos vamos Con mucho sentimiento Sentimiento peruano Y llegó el sabor La misma vaina La misma vaina Que tú me quieras mucho La misma vaina Que no me quieras nada Si a ti y al cabo Esta vida es mentira Tú sabes, negra Que todo amor se acaba Si tú me quieres La misma vaina Si no me quieres La misma vaina Si tú me besas La misma vaina Si me desprecias La misma vaina No me lo digas Sabor mi roja Todo en la vida Es una payasada Hoy tengo plata Mañana tal vez nada Por eso todo vale la misma vaina Todos vivimos Con la vida prestada Si tengo plata La misma vaina Si no lo tengo La misma vaina Si yo trabajo La misma vaina Pasan los años La misma vaina La misma vaina La misma vaina La misma vaina La misma baila que tú me quieras mucho La misma baila que no me quieras nada Si a ti ya acabo, esta vida es mentira Tú sabes negra que todo amor se acaba Si tú me quieres, la misma baila Si no me quieres, la misma baila Si tú me besas, la misma baila Si me desprecias, la misma baila ¡Dice eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos Música Mira la lanza, el petrolero, el diablo, el oro negro Es la danza, el petrolero, el diablo, el oro negro Es la danza, el petrolero, el diablo, el oro negro Es la danza, el petrolero, el diablo, el oro negro Música 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 Que lindo es mi ser va a verte Que lindo es mi ser va a verte Bendita tierra gigante Hermosa tierra de amor Bendita tierra gigante Hermosa tierra de amor Es la selva que no brinda Es la selva que no brinda La riqueza de su suelo Su riqueza natural La riqueza de su suelo Su riqueza natural Música Música Vamos del verde Música Ser el va a verte Música Son los miro Música 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 Poder verde Son los miro Selva verde Son los miro Poder verde Son los miro Selva verde Son los miro Poder verde Son los miro Selva verde Son los miro Poder verde Son los miro Selva verde Son los miro Poder verde Son los miro Música Cumbia Amazónica Música Cumbia Amazónica Música 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 Soy un chinito en onda, me gusta el guantán y la cumbia. Música 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 Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el soltero ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Para Costa Sierra y Sero ¡Anda! ¡Anda! Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el soltero 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 Palomita, palomita, palomita Palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo No te olvides palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el mío es de cartón Tú tienes la noche fresca Tú tienes la noche fresca y la luna amarillenta Yo tengo la noche fría y el tiempo de tormenta Porque entonces palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo No te olvides palomita, palomita de barro, que tu casa es de cemento y el mío es de cartón Tú tienes la noche fresca y la luna amarillenta Yo tengo la noche fría y el tiempo de tormenta Porque entonces palomita, palomita de barro Aunque raro te parezca el canto que canto yo Y nos vamos Con mucho sabor Para Bolivia Mucha banda, la paz Santa Cruz Rico Paz, 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 paz Gracias.